Cámara Fai, en la red, Cámara Fai, en la red, mi gente de Cámara Fai, Manuel Sánchez, el papá de la broma, junto a mi amiga Maciel, y también mi amiga Bonnie, un saludo especial para el bambino en la casa, señores, que siempre esté en sintonía con Cámara Fai, disfrutando de las mejores bromas, así que les voy a presentar bromas de calidad, pero antes, las recomendaciones, que es lo más importante, ¿verdad? Así que dale, Kuni. EIP Comunicaciones El Fuerte, reparación de vencas, activaciones y de bloqueo, aquí encontrará los asesorios para tu celular y las vencas al mejor costo, atendido por su propietario, Elkan Reyes. Estamos ubicados en la avenida Las Palmas, número 5, frente a la bomba total, Santo Domingo Oeste. EIP Comunicaciones Acuático más divertido, Agua Splash Caribe, ven y refrescate, mientras te diviertes. Estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 6.30 de la tarde, ubicados en la avenida España, número 50, Santo Domingo, frente al Acuario Nacional. Para mayor información, contáctanos al 809-766-1927 o escríbenos al WhatsApp 809-906-1286 a Agua Splash Caribe. Si quieres sonar, tú quieres talento nuevo, solamente tienes que llamar a Mitter Ray en El Trono Musical, mira los números en pantalla. El Trono Musical, Santo Domingo Oeste, asociación de DJ del Trono Musical. El Trono Musical, ya lo sabes, llama a Ray. Porque las fiestas son como a ti te gustan, el Real Club. Estamos ubicados en la calle Hermana Mirabal, número 33, Bayona, Santo Domingo Oeste. Ahí bebe, disfruta, goza, te da las mejores bebidas, están las mejores chicas, ya lo saben, el Real Club. Auto Gala, avenida Prolongación, 27 de Febrero, número 496, La Caoba, Auto Gala, teléfono 809-473-7650. Privile Val, en Las Palmas de Herrera, Privile Val, el mejor ambiente, señores. Privile Val, llévate de mí, yo visito a Privile Val. Antes de presentar la broma, yo siempre tengo que reír, me dono aguanto la risa. Nosotros lo gozamos. Así mismo es. No aguanto la risa, señores. Pero, ustedes me decían que querían conocer al Bambino. Bambino, echa para acá, ven. ¡Bambino en la casa! Un compromiso con tu fan. Un saludo especial para los fanáticos y admiradores de cámara. De cámara, la más dura. Muchas gracias. La más dura en las redes. Vamos a darle, con la broma Humo en el carro. Así que disfrute la broma, de Humo en el carro. ¡Cámara Face! En las redes. O sea, ayudándonos a prender el carro, que no quiere prender. ¿Qué tiene? No sé, no quiere prender. Le damos y no quiere nada. No nos llame a uno. No tenemos confianza. ¿Tú sabes poner la llave? Entra. Entra, mira la llave. ¿Viste qué tal el foro? Mira, ven. Allá. A ver, por ahí. Sí. Ponla, dale, a ver. Dale. Tiene una puerta. Está cerrada. No da. ¡Ah, se te acaban de estar en la arena! ¡No! ¡Mira, se te acaban de estar en la arena! ¡Aaah! ¡Ay, loco! ¡Oye, esto es los ojos ya, ¿qué? ¡Ay, loco! ¡No! 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 ¿Qué les aprendes para nosotros a mover el polo? A ver si es que está quedando medio flojo Dale a ver Me cerré la puerta porque pasan unos vehículos a los locos por ahí Ve a ver, mana, a mover el polo Muéveselo a ver Muéveselo Dale Dale a ver Dale ahora ¿Qué pasó? ¡Ay se te cae el carro! ¡sey quien llego el papá ¡no, sabemos nada vale vale dale dale Sí, parqueate, porque ahorita me van a llevar Entrale, a ver Aparece el dios Apaga cuando prende Pero el pelvín apaga, apágalo y préndelo ya, a ver Apaga, préndelo ¿Y eso es uno? ¿Pumas? ¿Y eso? Mira, ya hago corriendo cambera ¡Eso es uno! ¡Ése es uno! ¡Ése es uno! ¡Ése es uno! ¡Ése es uno! ¡Baro! ¡Ése es acá! ¡Ése es acá! ¡Desconétalo! ¡Desconétalo! ¡Mani, despíjate! ¡Mani! ¡Ma! ¡Ma! Mi loca Recuerde que este camino Te conecta la bateria Te conecta la bateria ¡Gorre! Me conecta la bateria ¡Gorre! No lo ciento ¡Manuel San! ¡Cheee! Llego el papá ¡Pss! Dale otra vez Dale otra vez a ver No lo andamos muy ¡Ah! SE ESTÉ QUEMADO evapor0 ¡Se te quemó eso! ¡Se te quemó eso! ¡Se te quemó! ¡Vamos, vamos! ¡Mami! ¡No te pegas del carro! ¡Venme, que esa vaina es de gato! ¡Aquí que te hiciste! ¡Dios mío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Manuel Sanchez! ¡Llegó el papá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale una! ¡Tiene una mañita! ¡Déjame mostrarte! ¡Entra la puerta porque me chocan! ¡Los pies! ¡Tiene una mañita! ¡Tú le vas a dar para adentro así! ¡Después va afuera! ¡Prendió, prendió hoy! ¡Prendió pero se vuelve! ¡Ahhh! ¡Llegó el papá! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Manuel Sanchez! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Espérate! ¡No la encienda! ¡Mamás! ¡Conéctase lo bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Entra aquí amor! ¡Para yo decirte mira! ¡El switch! ¡Para yo acercarme! ¡Mira el switch! ¡Tiene una mañita! ¡Tú tienes que hacerle un chinacito! ¡No está dando nada! ¡Mira a ver si está bien conectada la batería! ¡Mira a ver si está bien conectada la batería! ¡Este carro es de allá! ¡Ahhh! ¡Para acá! ¡Que se cae! ¡Para el bebé! 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 ¡Manuel Sanchez! ¡Llegó el papá! ¡Para el bebé! ¡Para el bebé! ¡Para el bebé! ¡Para el bebé!